Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a otro video para mi canal. Para mí es un inmenso placer tenerlos de vuelta y les agradezco que me regalen su tiempo al ver mis videos. Esta vez les traigo otro video de Pokémon Revolution Online en el cual les mostraré cómo derrotar y cómo retar al Bug Bussy. Este se encuentra en Amazon Forest, al lugar al cual podemos acceder a través de Olivine City. Los requisitos para enfrentar a Bugsy es tener el estado membership activo, haberle ganado a todo el alto mando de Yoto y tener un team de Pokémon level 100 sin importar la cantidad, puede ser 2, 3, lo que quieran. Yo recomiendo traer Pokémon tipo fuego o tipo volador ya que este boss solamente usa tipo insecto y sin más preámbulos les mostraré cómo llegar y dónde está localizado. Sin tener el estado membership activo no podrán ingresar a esta isla, Dock Island, lugar donde se encuentra el Bug Bussy. Vamos hacia el norte. Y aquí está, lo vamos a retar. Yo inicié la batalla con Ninetales porque es sumamente rápido, tiene la habilidad sequía y a mi parecer sería muy fácil vencer a muchos de sus Pokémon con este Pokémon. Inicie con Llamarada. Para mi fortuna lo logré quemar. Este usa electrocañón y paraliza a mi Ninetal y le causa también un daño considerable, pero la Llamarada lo quema y puede vencer fácil a su Fortress. El siguiente Pokémon que usa Boxxy es Scizor. Scizor. Yo voy a curar a mi Ninetal. Y como dudo que tenga algún movimiento que le pueda causar mucho daño, solo uso Finta. Lo que hago es atacar otra vez con Llamarada. Y me quito ese Scizor de encima. Pero me ha llevado un gran daño, casi derrota a Ninetal. El siguiente, si no recuerdo mal, es Ninjas. Voy a cambiar un momento. Por Skarmory, lo aguanto, tanqueo. Lo venceré y también aprovecharé y meteré algunas rocas al campo para hacerle daños. Próximo Pokémon tipo insecto. Tipo insecto y volador, igual les afectará un poco. Slash no me hace realmente ningún daño, pero yo sí le voy a hacer con este ataque. Espero poder hacer ningún daño otra vez con Slash. Vuelo alto, me vuelve a atacar. Lo aguanta bien. Y ahora sí, comete ese Sky Attack. No murió. Para el próximo sí cae, pero antes de eso, como les dije, voy a meter una roca al campo y lo hago. Si hago un poco de daño lo hacen más a sus otros Pokémon cuando entren al campo. Y por fin se va con otro Sky Attack, pero sin antes volverme a hacer otro Slash. Un par más de ataque, un par más de ataques de eso. Ahora cae. El boxe es sumamente sencillo, por si alguno tiene el interés de retar algún boss, creo que él y el que está en las islas, de aquí también en Dejoto, son los más sencillos. O sea, en el próximo video le diré cómo retar al boss que estoy mencionando. Voy a sacar a Mike Mortar, porque no quiero llevarme ninguna sorpresa con ese Fertor. Y amarada, debería caer. Debería. Lo falla. Increíble, pero lo falla. Y se autodestruye, lamentablemente. Qué lástima. Debería también a McMortar. Pero. Traigo de vuelta a Super Night Tales con Sequia. Sequia, para los que no saben, aumenta los ataques, intensifica los rayos del sol, aumenta los ataques de tipo fuego. Y también ayuda mucho si tienen algún Pokémon con Clorofilia, o que use rayos solar, porque no tienen que esperar a recargar un turno. Y la Clorofilia, como saben, es la habilidad que le aumenta la velocidad 100% al Pokémon que la posea. Nite ese Garchoa, ese Pinsir. Y vamos ahora contra Heracross, que espero que no sea tan rápido como para ganarle a Niteales. Y no, no es Heracross. Y su Mega Evolución, mucho menos es veloz. Lo ven sí, fácilmente. Como ven, es un Pokémon sumamente sencillo. Está en Amazon Forex, ya les dije los requisitos. Y bueno, si este video le ha servido de ayuda, por favor, denle like al botón me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal si desean estar actualizados con el contenido del canal. Muchas gracias por darme su tiempo. Las recompensas que da este botón son la MTU Tour y dos tipos de Pokémon tipo insecto, que se los dejaré en un texto. Sin más nada que decir, hasta luego.